Podría decirse que Ryan García será el mayor fanático de Dior Bonta Davis el 7 de enero, cuando The Tank se enfrente a Héctor Luis García en el Capital One Arena en Washington D.C. en un pay-per-view de Showtime. Si Davis derrota a Héctor Luis García, Ryan estará esperando su oportunidad poco después para un enfrentamiento de peso pactado de 136 libras tentativamente programado a realizarse el 15 de abril. Héctor Luis García simplemente no está al nivel de Davis. Quiero que Tank lo deje inconsciente. Hará que nuestra pelea sea aún más interesante, dijo García a Chris Mannix de Sport Illustrated. El 16 de diciembre, García declaró que estaba renunciando a una pelea de preparación en enero con el único objetivo de pelear a continuación contra Davis. Ya terminé. Estoy listo para ir inmediatamente tras Dior Bonta. No se trata de dinero para mí. Simplemente no estoy interesado en las peleas fáciles. Podría haber estado peleando contra cualquiera y ganar una cantidad decente de dinero, pero para mí se trata realmente de la grandeza. He trabajado muy duro para llegar a este punto. Luché por todo toda mi vida. Me he promocionado muy bien y he hecho todo lo posible para llegar a este punto en el que hago que suceda una mega pelea, manifestó Ryan. García también aludió a tener que hacer concesiones durante el proceso de negociación para que la lucha fructificara. Uno de los principales puntos conflictivos fue si Showtime, que ha distribuido las peleas de Davis a través de PBC o The Sun, que distribuye las peleas de García a través de Golden Boy Promotions, llevarían el evento. El pay-per-view estará a cargo de los equipos de transmisión y producción de Showtime. La super pelea también se puede comprar en The Sun, pero no es una empresa conjunta. Donde hay voluntad, hay un camino. Supongo que mi voluntad era así de fuerte. A veces solo tienes que decir que sí, eso es realmente lo que es. Decir sí a cualquier cosa y eso es lo que hice. Dije que sí a todo y me aseguré de no darles una excusa para no hacer que la pelea sucediera, refirió Ryan García.